en un rato. Jueves, día de estreno, día de cine. Jueves, día de estreno, de cine, y tengo más estreno. Ya les hablé de dos películas que pueden ir a ver, Vista por última vez y El Chef. Y ahora traigo dos películas. Una para que vayan al cine, una película nacional, y una película uruguaya, la primera película uruguaya de Netflix. Vamos a arrancar por ahí. La película se llama Todo, y está dirigida nada más ni nada menos que por Adrián Caetano. En realidad, Israel Adrián Caetano, este gran referente del cine y del audiovisual rioplatense. Uruguay nomás. Uruguay nomás. ¿De qué va todo? Todo cuenta la historia de un cuidacoches, que no es lo mismo que un trapito. El cuidacoche en Uruguay... Son dos cosas distintas. Claro que sí. Te cuida el coche. Está legalizado. Y no te cobra dos mil pesos si toca a Gansan Raúl para cuidarte el auto ahí un ratito. En Todo, el protagonista es un cuidacoches que entabla una relación con una joven que aparece misteriosamente, una chica de clase alta, que empieza a dialogar con él. La película es un western urbano que cuenta un poco cómo todo, con la ley de la calle, digamos, trata de defender los valores y trata de defenderse de un grupo de narcotraficantes que quieren empezar a vender ahí droga al menudeo. La película es hermosa, sobre todo por esa dupla entre el protagonista y esa chica de clase alta que empieza a trabajar con él, pero también habla sobre, por ejemplo, la importancia de que el Estado asista a la gente en temas de salud mental. Así que es una película muy interesante que pueden ver en Netflix, todo de Adrián Caetano. ¿Cuántos rolitos le damos a esto? Le vamos a dar cuatro rolitos. Muy bien. Le vamos a dar cuatro rolitos. Eso lo ven en Netflix. Gracias, querido Rolo. Por favor, Alberto. Y siguiendo en la línea de salud mental, otra película que también toca este tema, pero es una película de género nacional, se llama El Desarmadero. En El Desarmadero, el protagonista, que es Luciano Cáceres, hace de Bruno un hombre que sufrió una tragedia y que empieza a trabajar en un desarmadero. ¿Qué hay en los desarmaderos? Hay autos y en cada auto hay una historia oculta y hay uno de los autos que esconde la tragedia que él mismo le toca vivir y atravesar. El Desarmadero es una película de género, pero que tiene esta reflexión interesante también sobre la salud mental y tiene una gran actuación de Luciano Cáceres. Así que también esta es una de las grandes propuestas para ir al cine a partir de hoy. Y ahí le vamos a dar tres rolitos. Tres rolitos. Ah, a Luciano Cáceres tampoco se le ven los abdominales, ¿no? No, en esta película no. Está con camisa, está vestido. Hay otra gente que está en abdominales. Sí, pintón, Luciano Cáceres. Eh, claro. Pintón. Ojos de cielo. Sí, pintón. ¿Está mal? Sí, churro, pintón. ¿Está mal? Y buen mozo. Guapo. Y es buena persona y buen actor, así que lo bancamos. Mirá, también buena persona. Sí, 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 sí. Es buena persona, Luciano Cáceres. A ver.